Música Ha surgido una nueva avería en la autocaravana. Tenía un cierre centralizado y se ha estropeado. Este cierre centralizado venía desde el origen, cuando compramos esta autocaravana hace ya un montón de años. Para eso no existe ni pieza de repuesto ni merece la pena llevarlo a ningún taller para que lo arregle. Se ha estropeado la centralita y no funciona. Entonces lo que hemos hecho es optar por comprar un kit de alarma y cierre centralizado en la plataforma de internet y ya lo hemos recibido. Bueno, este kit que tenemos aquí es este. Esto, la verdad que viene muy bien, pero con muy pocas explicaciones. Este es el esquema gráfico que viene en la caja. Como podéis observar, aquí no se ve absolutamente nada, puesto que esto es una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia de otra fotocopia. Entonces le he escrito al distribuidor de esta alarma, que está en China por supuesto, y ellos muy amables, en 24 horas me han mandado por correo electrónico, me han mandado, me han mandado el croquis de la instalación de la alarma, pero legible, que yo lo pueda leer y os cuento. Esta alarma consta de muy pocos elementos. Entre ellos tenemos la bocina, tenemos los impulsores o motores que van a impulsar lo que es la apertura y el cierre de puertas. Tenemos esto que es un sensor de movimiento, se puede ajustar la sensibilidad en este tornillo, por si acaso intentan de levantar la caravana y llevársela con una grúa, que suene la alarma. Después tenemos aquí este pequeño LED, que es como una señal luminosa de que la alarma está activada o desactivada. Y aquí tenemos lo que es la centralita en sí de esta alarma. Este pequeño módulo es el que va a controlar la apertura y cierre de las puertas y la alarma. Y nos vienen con estos dos pequeños mantos, que podéis ver aquí. De acuerdo, esto por una parte. Ahora tenemos aquí estos manojos de cable, que fijaros que maraña, esto de verdad. Yo cuando lo vi, dije para mí, madre mía, el lío que hay aquí, ¿no? Entonces pues he tenido que estar visualizando vídeos en internet, instalaciones de alarma, por supuesto. Son parecidas, pero como esta no, ¿de acuerdo? Entonces, entre lo que he ido indagando, o mediación de los vídeos, y el esquema que van a dar dos, la mandaron de China, he llegado a estas conclusiones, ¿no? Aquí podéis ver que estos pequeños motores tienen un cable verde-azul, que por supuesto no tienen nada que ver con el manojo este que tengo aquí en la mesa, que tiene aquí un cable verde-azul. Esto es totalmente distinto. Resulta que esto va con estos dos cables que tengo aquí, que uno es señal positiva y otro que es señal negativa. Entonces lo que hace es invertir el sentido del funcionamiento del motor. Esto por una parte. Ahora tengo este manojo de cable, que la verdad, tiene tela marinera. El rojo y el negro es súper fácil, eso lo sabe todo el mundo. Positivo y negativo, esto va a través de un fusible protector sin problema. Aquí tenemos un relé que es para cortar la ignición del motor. Esto va conectado directamente a la llave de arranque del vehículo. Esto lo que hace es cortarle la señal y entonces el motor se apaga. Y ahora me quedan todos estos cables que tengo aquí. Entonces, por un lado tenemos dos marrones. Estos son los más fáciles. Los más fáciles. Esto va directamente a la intermitencia. Cuando tú das a la alarma, tanto para activarla o desactivarla, se encenderán los pilotos de intermitencia. Esto. Tenemos este rosito que está aquí. Esto es para la bocina. Esto es la señal positiva para la bocina que tenemos aquí. Tenemos este naranja. Esto es un... Esto es... Este naranja lo que hace es que enciende el piloto de freno del salpicadero noche. Cuando la rama está activada, esto le manda un impulso y se enciende la luz de freno. Ahora nos quedan este verde y el azul que es el azul. Esto es... Este azul es para los chivatos que tenemos nosotros en las puertas. Cuando tú cierras las puertas hay un pequeño interruptor, un chivato, que o bien cuando tú la abres te enciende la luz de cortesía y te da acceso al interior de la puerta, o bien cuando tú la cierras, pues te corta esa señal negativa. ¿De acuerdo? Es este cable. Y después tenemos este cable verde, que es una señal negativa. Y esto sirve para el portón trasero. Cuando tú tienes un portón trasero que va a través de un relé para que ese portón cierre electrónicamente, pues esta es la señal negativa. Esto es todo. Ahora, a ver cómo me la japan para poner todo esto en la caravana. Que no va a ser fácil, desde luego. Empezar a grabar porque es que si no, camino, camino, camino y no os muestro nada, ¿no? Vamos a ver. Lo que he hecho ahora ha sido desmontar lo que es la caña de dirección. Esta caña de dirección, que es la carcasa aquí con cuatro tornillos, lo he quitado. Aquí tenemos la tapa de la caja de fusibles. Una de las cajas de fusibles, este vehículo tiene dos. Una aquí en la parte izquierda y otra allí a la parte derecha. En este caso, como tenemos aquí este hueco gigantesco que tenemos, vamos a ocultar aquí lo que es la centralita del módulo del alarma y cierre centralizado, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho, aquí tengo este comprobador, ya veis. Este comprobador llegaba conmigo, pues, en la friolera por lo menos de 40 años. Por lo menos 40 a 45 años iba conmigo este comprobador, que es muy bien, es muy antiguo, pero a mí me sigue tuve valiendo. Pero, aunque sí es verdad que utilizo también mucho el teste, ¿no? Lo primero que he hecho ha sido buscar un polo positivo. Aquí tenía yo un cable, que era de la antigua alarma. He comprobado que este polo es positivo. Incluso con el vehículo apagado, siempre tiene corriente. Lo que le he hecho es ponerle aquí un empalme, esto es aislante con funda. Y aquí he colocado el primer cable rojo, que es este que tiene aquí, que va a través de... Que va protegido con este fusible, ¿de acuerdo? Este que está aquí. Quiere decir que ya positivo tenemos. ¿Qué hacemos con el cable negativo? El cable negativo lo he metido por aquí. El cable negativo es este que está aquí y ahora lo tengo aquí. Vamos a ver. El cable negativo lo he metido por ahí, lo saco por aquí y lo tengo aquí. Aquí le he puesto, a ver que lo vea, aquí. Le he puesto un terminal para cogerlo en ese tornillo. Mira, ese tornillo que está ahí es una conexión negativa y entonces vamos a aprovechar y esto lo vamos a coger ahí. Con lo cual ya vamos a tener corriente positiva y negativa dentro de la alarma. Voy a conectarlo y seguimos. Siguiendo el esquema que me mandaron de China, que la verdad, bueno, cuesta un poquillo de trabajo llegar a conclusión, a una conclusión clara. Pero vaya, lo vamos consiguiendo. Aquí en esta pequeña clavija que tenemos aquí, que os enseñé antes, que son dos clavijas, una pequeña y otra larga, tenemos aquí dos cables amarillos, dos naranjas y dos blancos. Todos ellos están combinados con rayas negras. Este es blanco, blanco y negro, naranja, naranja y negro, amarillo, amarillo y negro. Entonces, he conectado los dos naranjas, como me indican en el esquema, a negativo, los dos amarillos a positivo. Y ahora, los dos cables blancos son los que le mandan el impulso al motorcito para que abra y cierre la puerta. Yo le he puesto de momento esta ficha de emparme porque es más fácil conectar y desconectar y hacer pruebas. Y después ya pondré unas conexiones más fijas, más estancas. Os voy a mostrar cómo ya esto, ahí tenéis el bombín, cómo va funcionando. Ahí lo tenemos, abre. Aquí, a ver quién nos ha visto bien. Abierto, cerrado. Abierto, cerrado. Este cierre centralizado no viene como otro que tiene un cilindro maestro y los demás son esclavos. En este caso, los dos que tenemos tienen solamente dos cables, como veis aquí. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ponerlos en paralelo a los cables. Los dos azules con los dos azules y los dos verdes con los dos verdes. Esta autocaravana solamente tiene dos puertas. La puerta del conductor y la puerta de entrada en el habitáculo, que está en el otro lateral. Con lo cual, por eso hemos pedido este sistema de alarma y cierre centralizado. Seguimos con la instalación del cierre centralizado y la alarma. Para ello, ahora tenemos que empezar a identificar cuáles son los cables que necesitamos para conectar todas estas salidas. Vamos a empezar por lo más fácil. Lo más fácil ahora mismo son los dos marrones, que son las dos intermitencias. En este caso, aquí tenemos este manojo de cable gordo, que lo hemos abierto. Aquí están todos los cables que van al mando, tanto al mando de luces, el mando de intermitencia. Aquí están todos los cables de la entrada del tablero. Entonces, aquí vamos a encontrar esos cables que necesitamos para conectar todo esto. En este caso, a mí me va a ser bastante fácil, porque como ya había montada una alarma, esas conexiones que teníamos, las podemos volver a reutilizar. Y entonces, aunque yo no sé a qué corresponde cada cual, pero sí veo que aquí, por ejemplo, tengo una sinta aislante que aquí hay conectado un cable. Aquí hay otro que yo he quitado ahora mismito. Aquí tenemos otro que está conectado aquí, que vamos a ver este cable, qué cable es. Vamos a empezar a identificar cable tras cable. Lo primero que vamos a hacer, como os he dicho, ha sido la intermitencia. Para ello, ponemos el contacto y ahora ponemos la intermitencia. ¿De acuerdo? Ya tenemos la intermitencia ahí en el tablero y ahora con nuestro comprobador vamos viendo cable por cable. En este caso, para mí es fácil. Solamente tengo que buscar en estos dos. Este no es, pues será este que está aquí. Verás. Ahí lo tenemos. Entonces, ya tenemos identificado una intermitencia. Cambiamos de sentido de intermitencia y seguramente será este. ¿Lo veis? Entonces, fácil. Yo ahora cojo, conecto uno de los marrones aquí, que está conectado, y el otro marrón lo voy a conectar aquí. ¿Para qué vale esto? Para que cuando nosotros pongamos la alarma, automáticamente se va a producir, mirad, se va a producir un destelleo. ¿De acuerdo? Avisándonos que se ha activado o que se ha desactivado la alarma. En este caso. Ahí lo tenemos. ¿Lo veis? Entonces, que le damos al cierre centralizado. Nos lo va a avisar. Para cerrar, es un destelleo. Para abrir, son tres destellos. La sirena, por supuesto, cuando la conectemos, va a ser lo mismo. Va a sonar una vez o va a sonar tres veces. En razón de que abramos o cerramos. Vamos ahí avanzando poco a poco en la conexión de los cables. Y yo os voy explicando. Estas conexiones de cable, yo no las voy a hacer aquí de cualquier manera. De momento las voy a identificar. Pero después, lo que voy a hacer, va a ser que los voy a soldar con estaño. Los voy a estañar. Para que esta soldadura quede más rígida. Y entonces, nunca se pueda producir ahí un chisporroteo. Que lo que hace es generar temperatura y poder salir ardiendo la instalación. Entonces, lo mejor que podemos hacer, es hacer una buena conexión del cobre. Y después estañarlo. Y por último, le ponemos un poco de cinta aislante. Y terminado. Vamos a ir cable a cable. Y ya os voy explicando. Una vez que hagamos todas las conexiones eléctricas. Vamos a coger. Vamos a desmontar el cartón de puerta. Para montar lo que es el actuador. Que abre y cierra el pestillo de puerta. ¿De acuerdo? En este caso, esta puerta es muy fácil. Aquí lo que tiene son unos tetoncillos de plásticos. Que salen con una uñeta. En casa y tengo por casualidad este cable que tengo aquí. Que nos puede valer. Y por qué lo he cogido. Porque está marcado. Uno es blanco y otro es blanco y gris. Con lo cual podremos diferenciar ahí cuál es el orden en que tienen que ir los cables. Para que el cierre centralizado funcione correctamente. He desmontado el panel como podéis ver. Quitando todos los tetoncillos de lo que os dije. Y ahora lo que he hecho mediante esta aguja que he buscado. Lo primero es meter el cable por este tubo que está aquí coarrugado. Para que no se dañen los cables al abrir y cerrar las puertas. Entonces lo he metido con la aguja. De aquí me lo voy a traer directamente a este hueco. Que es donde hemos decidido poner la alarma. Y este que tenemos aquí hecho largo. Pues irá por el interior de la puerta bien grapeado. A esta parte superior. Que es donde pondremos el motorcito actuador. Voy a hacerlo y ahora lo veis como queda. Una vez que hemos metido el cable por aquí por el tubo corrugado de la puerta. Para protegerlo. Lo hemos metido por aquí. Aquí lo podéis ver. Por donde va el resto de la instalación. De lo que es el motor. Que sube y baja el cristal. Aquí tenemos el cable. Llega hasta aquí. Y aquí tenemos el motor. Antes de poner el motor y hacer ningún tipo de taladro. Me ha asegurado de que el cristal no tropiece con el motor. Porque si tropieza con el motor. Por lo más lógico que lo partas. Porque el motor del cristal tiene muchas fuerzas. Como podéis ver. Aquí ya le he hecho los dos taladros. Y ahora simplemente es colocarlo aquí. Y ponerle un par de tornillos. A continuación. Ya tengo aquí preparado. Estos son los terminales que tengo. De acuerdo. Que simplemente es. Esto está aquí superpuesto. ¿Ves tú? Estos son las hembras. Y estos son los machos. Vamos a poner aquí. Vamos a grapear aquí el cable. Lo ponemos aquí. Lo aislamos perfectamente. Y ya hemos apretado los tornillos. Y hemos hecho las conexiones. Aquí las podéis ver. A ver. A ver. Voy a sacar para aquí abajo. Para que la veáis bien. ¿Veis aquí? Le he puesto un poquito de cinta aislante. Porque aquí en la puerta es posible. Que entrara agua por aquí. Por la junta del cristal. Y para que no tengan humedad. Le he puesto un poquito de cinta aislante. Ahora sencillamente. Esto lo vamos a aportar por aquí. Atrás. Y le vamos a poner una cinta. De precinto aquí. Para que esto esté aquí fijo. Y no haya movimiento. Aquí podéis ver la brida. Que une las dos piezas. Lo que es la varilla del motor. Y lo que es la varilla de. Que había anteriormente. Para la apertura de la puerta. Ya hemos conectado aquí los cables. Los que vienen desde la centralita. De cierre central y de alarma. Que tenemos aquí. Que ya sabéis que son distintos. Ya veis que este es blanco y negro. Y este es blanco. Entonces es importante. Para que cuando debemos abrir. Abra. Y cuando debemos cerrar cierre. Y no al contrario. Esto lo hemos puesto aquí de momento. Provisionalmente. Hasta que posteriormente. Ahora. Lo suelde con estaño. Y le pongo a una funda termo retráctil. Aquí acordaros. Que tengo aquí otro terminal. Acordaros que tengo aquí. Otra salida de cable. ¿De acuerdo? Porque este va ahí en paralelo. Con el otro actuador. De la puerta del habitáculo. ¿De acuerdo? Os voy a mostrar. Porque ya esto está operativo. Y funciona. Para que veáis como funciona. Este si es recentralizado. Mirad. Ahí tenemos el pestillo. ¿No? Y yo le doy cerrar. A ver. Esto es abrir. Ahora. Cerrar. Ahora mismo está cerrado. Yo intento de abrir. Esto está cerrado. ¿De acuerdo? Le doy abrir. Y ahora ya. Volvemos a abrir. La puerta. ¿De acuerdo? De momento. Hasta aquí hemos llegado. Os lo muestro de nuevo. Cerrar. Esto está cerrado. Y abrir. Y está abierto. Bueno. Hemos dado un pequeño paso. En el día de hoy. Y ya seguiremos instalando. El resto de las funciones que tiene. Este cierre centraliza y alarma. Como podéis ver. Parece muy complicado. Pero la verdad. Que yendo paso a paso. Es fácil. ¿No? Con un esquema. Y un poquito de idea. Se puede instalar perfectamente. ¿No? Porque si es verdad. Que hace falta. Algunas herramientas. Y tener algunos conocimientos. De electricidad. Y vaya. Pero que poco a poco. Lo conseguimos. Observo que en esta puerta. Tenemos un problema. Aquí en esta puerta. No hay ningún interruptor. Que se dé la señal. En caso de puerta abierta. En ninguno de los sitios. Normalmente los coches. Tienen. En algún sitio. De este canto. De aquí. Tienen un interruptor. Que indica. Que la puerta está abierta. Y por lo tanto. Sarta la alarma. En este caso. Carece de ella. Estoy buscando. Y la verdad. Que no encuentro nada. ¿Cómo puedo solucionar esto? Pues. Yo he pensado. Lo siguiente. Veis que aquí. Hay un resalte. Este resalte. Que está aquí. Que. Me va a venir perfectamente. Con este canto de la puerta. Para que. Si yo pongo aquí. Un interruptor. En este resalte. Va a ser el que me va a dar la señal. De puerta abierta. Entonces. De otro. De otro arreglo. Que he hecho anteriormente. Tengo. Este interruptor. Que está. Nuevito. 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 Esto es. Es un pulsador de puerta. Como podéis ver. Aquí en el momento que la puerta presiona. Se sueltan los contactos. Y en el momento que la puerta se abre. Se. Se lanza. La señal. Y. Y. Se activa automáticamente la alarma. Entonces. Vamos a hacerle aquí. Vamos a hacer aquí. Los pertinentes taladros. Para que esto entre aquí. Y le ponemos. Una. Toma de. De. De tierra. Una toma negativa. Perdón. Un polo negativo. Y entonces. Pues desde aquí. Lo llevamos a la. A la alarma. Para que nos avise. En el caso de que la puerta se abra. Voy a sacar el taladro. Y ahora os enseño. Como queda esto. Bueno. Pues aquí tengo preparado. Ya lo que es el interruptor de puerta. Como podéis ver. Aquí le he puesto. Un terminal phantom. Con un cablecito. Ahora le pondré. El aislante de plástico. Lo voy a probar antes. Y aquí. En la base. Le he puesto este cable. De acuerdo. Que veis ahí. Veis que está conectado ahí. Para que. Por aquí. Recibe. La toma negativa. Cuando la puerta. Está abierta. Cerrada. Cuando la puerta está cerrada. No hay contacto. Cuando la puerta se abre. Automáticamente. Se conecta. Y la señal pasa. De este negativo. A este negativo. Y yendo. Yendo a la alarma. Y activándola. Ahora. Lo que nos queda. Es. Colocarla aquí. En su sitio. Y probarla. Bueno. Ya tenemos conectado. Lo que es el interruptor de puerta. Mirad. Allí tengo. La lámpara de prueba. Fijaros que cuando la puerta se cierre. La luz se apaga. Quiere decir. La alarma. Ahora mismo. No recibiría esa señal negativa. Pero. En el momento que la puerta. Se abra. Una mijita nada más. Pum. Ya. Se. Se lanza la señal negativa. Y debe desartar la alarma. Y empezar a sonar la sirena. De acuerdo. Voy a comprobar. Cuanto hace falta pulsar. Muy poquito. Muy poquito. Con nada. Suena. Está muy sensible puesta. Vamos. Y con la puerta. Mirad. Miramos aquí. Desde afuera. Ah bueno. Aquí desde afuera. Mirad. Cierro la puerta. La puerta está cerrada. Y en el momento que yo la puerta la abra. Una mijita nada más. Mirad. Ya está. Y no ha abierto la puerta. Fijaros que ha abierto la puerta. Nada. No ha rendido de nada. Quiere decir que. El interruptor. Me gustó mucho como ha quedado. Ahora. Vamos a conectarlo ya definitivamente a negativo. Y la otra señal. Para que llegue a la alarma. He conectado el cable azul. Que sale desde el módulo de alarma. Este. Que es el que recoge la señal negativa de puerta. Y lo tengo aquí. Le he hecho aquí una lazada. Lo voy a encintar. Porque es provisional. Porque todavía. Aquí hay que conectar. La toma negativa. De la puerta del habitáculo. Que está en la parte trasera. Entonces. Lo voy a poner. De momento. Con cinta aislante. Para posteriormente. Puede conectar aquí. Otro cable. Bueno. Ya prácticamente. Vamos llegando al final. Aquí tengo. Este clave rosa. Que es el del clasón. El de la sirena. Que no lo he activado. Para probar la alarma. He puesto la lámpara testigo. Porque claro. Para que no forme esto. La escandalera. Y vaya a llamar la atención. De muchísima gente. Y lo que me queda ya. Es este cable naranja. Que tengo aquí. Que este cable de naranja. Va a. Cogido al interruptor. Del pedal de freno. Aquí podéis ver. Como he desmontado. El interruptor de freno. Que está. Esto está colocado. En la parte trasera. De este pedal de freno. Que tengo aquí. De acuerdo. Veis ahí. Que le he puesto. La lámpara de prueba. Esto normalmente. Está así apagado. Cuando nosotros. Pisamos el freno. El interruptor. Se cierra. Y por lo tanto. Se enciende esa luz. Incendiendo. Lo que son. Los pilotos traseros. Del vehículo. Indicando. Los demás vehículos. Que estamos frenando. Entonces. Este cable. Lo vamos a. A conectar a la alarma. Porque. Es un sistema. De emergencia. Que tiene esta. Esta alarma. Va conectado. En este cable. Que está aquí. Este naranja. Que está aquí. Este naranja. Que está aquí. Es. Positivo. Enciende. Frenos. Este cable. Va conectado. A. A ese cable. De frenos. Para que. Reciba por aquí. Ese polo positivo. Ha llegado el momento. De desmontarle. Lo que es el cartón de puerta. A la puerta de la autocaravana. La caravana. Porque aquí tenemos otro. Otro pulsador. Para cerrar la cerradura de esta puerta. Esta. Creo que sí. Que tiene. Cierre centralizado. Aquí en esta puerta. Puesto que esta caravana. Tenía alarma. Entonces. ¿Cómo desmontamos esto? Pues si nos fijamos aquí. En la goma. Que tenemos. Ya veis aquí. Si despegamos esta goma. Veréis que aparecen ahí los tornillos. Mirad. Entonces. Poco a poco. Vamos a ir quitando todos los tornillos. Hasta. Que quitemos todo lo que es. El cartón de puerta. Esta puerta. Tenemos aquí un tubo corrugado. Como este. Para que lleve los cables. Del. Alarma y cierre centralizado. Directamente. A las centralitas. ¿De acuerdo? Tengo que comprobar. Que es lo que hay aquí. No sé. Yo no sé si aquí. Si hay. Cables de cierre centralizado. O hay cierre de alarma. Más bien de cierre centralizado. Por lo que estoy tocando aquí. Aquí me parece que hay un par de cables nada más. Lo voy a. Abrir por dentro de este mueble. Y voy a comprobar. A ver que es lo que hay aquí. Por si acaso. Me puedo ahorrar. El desmontar. Todo lo que es el cartón de puerta. Si ya he montado un mecanismo de cierre. Ahí mismo conecto los cables. Y me debe de funcionar. Igual que si pusiera el motor nuevo. Lo voy a ver. Nos hemos visto. En la necesidad de desmontar. Lo que es el cartón de puerta. Aquí lo podéis ver. Quitando todos los tornillos que había en su perímetro. ¿Por qué? Porque aunque esta caravana tenía un cierre centralizado. Este motor. Que es el que abría. Abría y cerraba. La puerta. Está variado. Y entonces pues no funciona. Por lo que hemos puesto. El que venía con nuestra alarma. Y cierre centralizado. Que es este que está aquí. Como veis. El sistema es el mismo que en la puerta del conductor. Lo hemos cogido aquí. Con un par de tornillos. Y aquí tenemos los dos cables. Que tenemos que respetar la porraída. Eso tenerlo muy presente. Hemos puesto nuestra varilla. Hemos tomado las medidas. Y ahora vemos aquí. Que simplemente tenemos que poner la pieza. Que une estas dos varillas. Para que esto actúe. Ya veis que esto tira para arriba. A ver. A ver. A ver. A ver. Esto empuja para arriba. Cierra. Y tira para abajo. Y abre. ¿De acuerdo? Y entonces. Aquí tenemos este cable. Que la verdad que está muy quemado. Tiene muy poca sesión. Es muy fino. Esto lo voy a quitar. Lo voy a poner. Uno nuevo. Después tenemos aquí. Con el cable con arrugas. Vemos que venía. Una manguera. Esta manguera con este par de cable. Que es lo que yo estaba tocando. Este lo vamos a respetar. Porque nos ahorramos. Tener que meter. Todo este cable. Desde aquí. A la puerta del conductor. Recorriendo toda la autocaravana. Tenéis que tener presente además. Que aquí no hay ningún chivato. De apertura de puertas. Entonces. Eso tendremos que. Solucionarlos. Si observo que en la parte superior. Veis. Ahí hay un interruptor. Que ese. Vamos a comprobar. Si funciona. Y hasta dónde llega el cable. Para poder reutilizarlo. Y de esta manera. Pues nos ahorramos. Tener que poner aquí un pulsador. Voy a poner el motor. Voy a conectar los cables. Y ahora os muestro. Cómo funciona esto. Hemos hecho aquí. Entonces. Es muy importante. Con esto nos hemos ahorrado. Meter una línea de cables. Desde aquí. A la parte delantera. Porque ya este. Esta caravana. Tenía ya su. Su alarma. Aquí tenemos el cable. Estos son los dos cables que tenemos ahí atrás. Lo hemos unido. Con esta manguera que hay aquí. Esta que está aquí. Que va directamente. Desde aquí. Va directamente. Aquí. Al otro lado de. Este. En la parte del volante. Va aquí a este lado. O es aquí. Entonces. Hemos conectado. A la centralita. Que la tenemos ahí en el suelo. De momento. Probando. Ya va perfectamente. Funciona correcto. Y ahora lo que nos queda. Es meter la toma de tierra. Para el chivato de las puertas. Ese es el siguiente paso. Que vamos a hacer. Como ya os mostré antes. Hay un chivato en la puerta. Que llega. Creo que son estos cables que están aquí. Entonces lo vamos a comprobar. Si son estos realmente. Y si son estos. Pues aprovechamos desde aquí. Hacer la instalación de la nueva alarma. Ahí tenemos. La centralita antigua que se abrió. Y todo lo que vamos cortando de cable. Y todos estos. Trozos que. Ya no nos valen para la nueva instalación. Bueno. Después de rastrear el cable. Del interruptor. Que hay allí. En lo alto de la puerta. Que es el avisador de puerta abierta. Para que echarte la alarma. Ese viene. A través de los muebles. Viene por debajo del salpicadero. Y nos llega. Y fijaros como está esto. De cable. Pues nos llega. Hasta aquí. Estos dos cablecitos que hay aquí. Uno de ellos. Es la toma de tierra directa. Y el otro. Es el que va directamente al interruptor. En este caso. Ya la instalación eléctrica. Ya la tenemos de la anterior alarma. Pero. Si tuvieras que hacer una nueva. Pues simplemente estirar. Los dos hilos. Uno que va directamente a tierra. Y otro que va. Del interruptor. A la alarma. De acuerdo. Nosotros en este caso. Vamos a conectar directamente. Este cable azul. Que es el del chivato de la puerta. A este cable que tenemos aquí gris. Que es la otra puerta del habitáculo. Con esto. Cuando se abra una de las dos puertas. Activará la alarma. Lo voy a conectar aquí. Y vamos a comprobar. Si esto funciona. Hemos conectado todos los cables. De los chivatos de las puertas. Significa. Una toma negativa. Que va directamente al chasis. Y el otro polo. Va a los interruptores de puertas. Podemos comprobar. Si realmente. La alarma funciona o no funciona. Aquí podemos ver. Yo tengo aquí el mando. Lo voy a activar. Está activado. Si yo abro la puerta del conductor. Aquí tenéis que asaltar la alarma. Ahí lo tenéis. De acuerdo. La desactivo. Y. Vuelvo a activarla. Desde aquí. Ya vuelvo a activar. De acuerdo. Si abro la puerta del habitáculo. Ahí podéis ver. Como ha saltado la alarma. Ahora nos vamos a ocupar. De. Este pequeño piloto. Que indica. Cuando la alarma. Se activa. O se desactiva. Vemos que aquí. En este. Interruptor. De altura de luces. Hay un. Un pequeño led. Que es de la anterior alarma. Vamos a aprovechar. En esta misma ubicación. Vamos a poner. Este nuevo. Que tenemos aquí. Vamos a identificar. Cuáles son los cables. Quitamos este. Y ponemos. El. El nuevo. Que tenemos aquí. Voy a ir desmontando todo esto. Para ver. Como va a estar instalado esto. Ya hemos hecho la perforación aquí. De 5 milímetros. Que es lo que mide. Este led. Ahora sencillamente. Es meterlo aquí. Aquí lo tenéis. Queda perfecto. Ahora. Lo vamos a fijar aquí. Con un poquito de cinta aislante. En la parte trasera. Para que este cable no se mueva. Cuando se mueva el vehículo. Y. Lo conduciremos. Este cable. Hasta el habitáculo. Lateral. Donde vamos a guardar. La. El módulo de alarma. Una vez instalado. Lo que es en el salpicadero. Del vehículo. Lo vamos a probar. Para que veáis. Como funciona. Y ahí sigue destellando. Regularmente. Porque la alarma. Está activada. Ha llegado. El momento. De hacer. La última conexión. Que es este relé. Que lo que va a hacer. Va a ser cortarle. La inyección de energía. Al motor diésel. Por lo tanto. Va a provocar. La parada. Inmediata. De él. Para ello. Nos hemos ido aquí. Al bombín. De llave de contacto. Y hemos observado. Que hay aquí. Un cable rojo. Este que está aquí. Este cable rojo. De acuerdo. Que estoy señalando. Este que está aquí. De acuerdo. Que es el que le da corriente. Al vehículo. Para el arranque. Vamos a probar. De que esto es así. Nosotros. Vamos a arrancar el vehículo. Y vamos a cortar el cable. Aquí. En este. En este manojo. Que tenemos aquí. Para ver si el vehículo. Se para. Vamos a ello. Ahí tenemos el vehículo. Ya arrancado. Y ahora. Vamos a cortar. Este cable rojo. A ver. Que ocurre. Como podéis ver. El vehículo. Se ha parado. Entonces. Ahora ya sabemos. Cuál es el cable. Que suministra. La corriente. A este. A este arranque. Este relé. Va a funcionar. Con una señal. Que va a mandar. En la alarma. De acuerdo. Con ella. Vamos a poder controlar. Tanto. El apagado del motor. En caso de robo. Como. Ya hemos encintado. La conexión. Que hemos hecho aquí. De cable. Fijaros. Como queda esto. Que parece de origen. De acuerdo. Así. Tenemos que dejar. Toda la instalación. Todos estos cables. Que veis aquí. Todo esto. Tiene que estar encintado. Y tiene que quedar. Todo. Como este. Perfecto. Ya estamos recogiendo. Toda la instalación. Eléctrica. La hemos enfundado. Toda en cinta aislante. Por aquí. Podéis verla. Mirad. Como ha quedado esto. Totalmente recogido. Todo en su sitio. Por aquí abajo. Hay más. Líneas de cable. Y estamos ya. En esta zona de aquí. Que todavía no la hemos terminado. Porque tenemos que conectar aquí. Algunas cosillas más. Y hacer alguna que otra prueba. Porque. He pensado que no me gustaría que la alarma estuviera conectada a lo que es la batería del vehículo. Preferiría mejor que estuviera conectada a la batería del habitáculo. De esta manera siempre puedo desconectar la batería del vehículo y protegerla contra descargas. Lo que tengo que tener en cuenta es que esta caravana mide 7 metros. Al final entre una cosa y otra nos podemos plantar en 8 o 9 metros de longitud de cable. Por lo tanto. Tengo que calcular cuál es el grosor del hilo. Que necesito para venir desde la parte trasera hasta la parte delantera. Que es este. Esto que tenemos aquí. Esto que he puesto aquí una cajita de fusible. ¿Veis? Que tenía en casa. De otro trabajillo anterior. Y entonces pues esta cajita es fusible. Voy a. Voy a hacer los cálculos y voy a trazar la línea. Voy a tirar la línea desde allá atrás hasta aquí adelante. Ahora también me aprovechando que tengo desmontado lo que son los cartones de puerta. Aquí lo tenéis. Está totalmente desmontado. Solamente está agarrado aquí. Y aquí abajo con un destornillado. Ahí lo veis. He pensado en poner en la puerta este tipo de accesorios. Esto es una argolla que va atornillada a la puerta. Y entonces iría cogida a la parte baja del asiento. Aquí hay esta parte metálica del asiento. Y con un mosquetón que engancháramos entre los objetos. Imaginaros esto así. Un mosquetón de aquí a aquí impediría que esta puerta fuera abierta. Es algo que muchas veces nos quita el sueño. El pensar que estamos durmiendo y que nos intenten abrir las puertas. Entonces voy a aprovecharlo. Voy a ver cómo lo hago. Estoy tomando medidas. Y vamos a ver qué posibilidad hay de desmontar eso. Hemos determinado la altura y el lugar donde vamos a alojar este cáncamo. ¿De acuerdo? Para ello hemos elegido la parte baja del asiento. Que esto es hierro. Esto es acero. Y entonces pues le hemos dado un taladro de 6 milímetros. Que es lo que tiene este espárrago. Ahora sencillamente atornillaremos esto aquí. Con una tuerca y una contratuerca. Y pondremos otro igual en la parte de la puerta. Aquí irá un mosquetón que cogerá las dos piezas. Por lo tanto esta puerta quedará totalmente condenada. Y no se podrá abrir. De esta manera nos protegemos mientras que dormimos. Nosotros dormimos muchísimas veces fuera de los campines. Buscamos áreas de autocaravana. Y entonces pues la seguridad para nosotros es algo muy importante. Aquí en la puerta como el cartón tiene un espacio muy grande. Que sí que nos cabe bastante. Hemos pensado poner esta madera. ¿Por qué? Porque esta puerta es de fibra. La fibra es dura. Pero no tan dura como la chapa o el hierro. O sea, ahora o no. Entonces le hemos puesto este trozo de madera. Cogido con cuatro tornillos. Para que al tirar de aquí. Tengan que arrancar todo este paño. Cosa que es mucho más difícil. Ahora lo que vamos a hacer. Va a ser complementar. Esta madera con otras más. Hasta llegar a la altura del cartón de puerta. Hasta cuando lleguemos a la altura suya. Le haremos el taladro. Y le pondremos el cáncamo. Aquí podéis ver cómo ha quedado esto. Hemos puesto una madera. Y en lo alto hemos atornillado otra. Que estaría bastante fuerte, fuerte, fuerte. Le cogido con cuatro tornillos. Y ahora hemos enroscado aquí el cáncamo este. Esto es imposible de arrancarlo de aquí. Tendrían que hacer muchísima, muchísima fuerza. Ahora vamos a desenroscar de nuevo el cáncamo. Ponemos el cartón. Y ponemos por último este cáncamo en su sitio. Aquí podéis ver ya terminado el tema de seguridad de cierre de puertas. Aquí podéis ver el tornillo de este puesto. Pero pintado de negro para que se disimule mucho más. Y este es el del cáncamo que va en la puerta. Esto iría cogido con un mosquetón de una argolla a otra argolla. Y ya veis cómo se ha quedado. Que apenas se nota nada. Está perfectamente disimulado. Ya tenemos cerrados todos los plásticos. Lo de la caña de dirección. La caja de fusibles. Esto de la calefacción trasera. Y aquí podéis ver. Mirad. Ya todos los cables recogidos. Encintados. Con bridas eléctricas puestas. Y ahora le vamos a poner la tapa que hay aquí. Y vamos a probar la alarma. Ya tenemos el cierre centralizado. Y la alarma totalmente operativo. Os voy a mostrar cómo funciona. Ahora mismo. Ya veis que para cerrar es un toque de sirena. Y para abrir. Dos toques de sirena. Por supuesto. Deciros que esto tiene un sistema antirremorque. Significa que en el momento que muevan la caravana. Va a saltar la alarma. O en el momento que le peguen un porrazo. Pues automáticamente salta la alarma. También deciros. Que ya sabéis que tiene un sistema. Que apaga totalmente el motor. En el caso de robos. Ahí se acaba de activar. De nuevo. ¿Por qué se ha activado? Pues porque nosotros no hemos abierto ninguna puerta. Si nosotros abrimos la alarma. Desconectamos la alarma. Y abrimos una puerta. ¿De acuerdo? Ya aunque la cerremos de nuevo. La cerramos de nuevo. La puerta no se vuelve a cerrar. Para protegernos de que se nos queden las llaves en el interior. ¿De acuerdo? Ya con esto damos por terminado. Todo el sistema. De seguridad. Y los días que le hemos dedicado. A este tema. En nuestra autocaravana. Hola Thor. Hola Thor. ¿Me vas a ayudar a coser? Oh, mamá. No quiero ayudarte. Me has cortado el pelo. Y me has tirado mi identidad. Estoy muy enfadadito. Me voy. No quiero saber nada.